Ella asesinó a su marido Para quedarse con el negocio Ahora es la nueva dueña del narco Se ve que aprendió muy bien el negocio Pero su traición le va a costar caro Lorena Herrera en El Jardinero 2 Viernes 15, 11 pm este, 8 pacífico Por Cine Latino Gracias por ver el video